Bueno, mi compañero diputado, señor Navarro, pues estamos en las mismas, ya que el pisuel que pasa por Valladolid, pues nos apuntamos. Esta moción está metida en la Cámara hace pues casi un año, o sea, y esto, ya lo decía antes, está avalada por científicos, por espeleólogos de todo el mundo y por la Administración también, y por todo un pueblo, pero claro, el pueblo, ¿cómo no va a avalar eso? Lógico. Yo entiendo que el señor Navarro hable, pero además me parece, yo la conozco, la de Calasparra. La mía no he podido entrar, porque me es difícil entrar, pero digo la mía, la de Pliego, la de Calasparra sí que la conozco y la de otros muchos también municipios. Pero claro, estamos hablando que precisamente la situación geológica de la región hace que las cuevas de Murcia sean espectaculares, porque sus formaciones cásticas así lo hacen. Pero la cima de la Higuera, la cima de la Higuera, que, bueno, que está en pliego, pero podía estar en otro sitio. Esto no estamos hablando de la cima de este sitio, del otro. Estamos hablando de una cima de la región de Murcia. Es espectacular, no solamente por esas formaciones que las tiene mucho más abundantes, no solamente por esas estalagmitas, por esas estalactitas, por ese recorrido que es la más grande de toda la región, no, sino precisamente por su origen hidrotermal. Su origen hidrotermal que lo que hace es que salgan, hayan unas figuras únicas en Murcia, únicas en España y únicas prácticamente en el mundo. Solamente se asemejan a las que hay en la lechuguilla de Nuevo México, que es la más bella del mundo. Esa es la singularidad que tiene esta cueva. Esas cebollas, esos conos y esa forma de haberse producido estas figuras. Yo ya, vamos, respeto totalmente las cuevas de Murcia. Ya lo he dicho de antemano, pues son cuevas espectaculares. Pero, bueno, esta es la moción que hoy se trae aquí, señoría. Esta es la moción. Pero, bueno, si cada uno va a hablar de su libro, pues el señor Pujante podía haber hablado única y exclusivamente también de alguna que haya en Lorca. Entonces, hoy tocaba hablar de esta, de la cima, de la higuera, como singular, como espectacular. Y, bueno, y hablar de ella y poder, y así, vamos, ya incluso, pues doy las gracias. Aquí los dos ponentes han manifestado que van a apoyar esta moción. Y, bueno, y es así. Yo, pues, solamente decir, pues, que, bueno, que era, es repetir la segunda, la segunda en extensión. Pero, realmente, lo que estamos hablando es que su singularidad está basada en ese origen hidrotermal, no solo en el origen cástico que tiene. Y, bueno, pues, podríamos continuar diciendo que la particularidad de esta cima y el hecho de que pueda optar a esta declaración radica en su origen hidrotermal, lo repito otra vez, que ha modelado unos relieves casi reales, parecen hechos artificialmente, como son las agultadas cebollas. Entonces, lo pueden ver en los trísticos que he dejado ahí, incluso, en el poste que hemos traído y está en la sala de fuera. Parecen hechos artificialmente, decía, como son las agultadas cebollas o borgos, que cuelgan del techo de la sala o los conos y dobles conos, que hay quien los compara con abetos recién nevados. Un conjunto de elementos que dan identidad patrimonial a la misma sala, pudiendo ella sola optar a esta declaración. El origen de esta singularidad radica en el movimiento ascendente del agua y no del descendente que es el habitual en todas las cuevas. Una circulación del agua a altas temperaturas que ha ido moldeando los relieves y que, en el caso de la sala paraíso, las condiciones de intenso calor, humedad y condensación de gas terminaron corroyendo el techo y desarrollando estas extrañas formaciones. Al mismo tiempo, esas gotas, como decía antes, que se elevaban a la superficie del lago. Volvían a descender hacia la superficie, dejando caer láminas de calcitas que se depositaban en el fondo, creando estructuras verticales, conos y dobles conos visibles tras la retirada del agua. Señorías, la Sima de la Higuera es un lugar excepcional que deberá pasar a ser la herencia común de la humanidad. Y, además, con esta declaración, Murcia y Pliego, por supuesto, y también España, pues podremos sentirnos realmente orgullosos y satisfechos de tener este patrimonio subterráneo en nuestro país, en nuestra región y los plegueros en su pueblo. Muchísimas gracias a todos. Quedan todos, no olvido, perdone, perdone, señor presidente, no olvido lo que ha sugerido el diputado Bujante. Quedan todos invitados a poder visitarla. Con ayuda de los expertos, creo que podremos bajar casi todo y descender esos 150 metros que hay que hacer. Muchísimas gracias.